Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabuela, borocotó, borocotó, chachás Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabuela, borocotó, borocotó, chachás Borocotó, 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 chachás Borocotó, 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 chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquilos y manuelitas que ya no están Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes están de luto, ya nadie nos va a aclamar Más tarde fueron saliendo en compasas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morir, se va al tazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachás Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachás Borocotó, 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 chachás Borocotó, 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 chachás Gracias por ver el video Gracias por ver el video